¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú serás, tú serás, tú serás la causa, la causa de mi muerte! ¡Tú serás, tú 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 serás Te cuido todo, dejándome solo, de ti te quiero, no quiero que vuelva Te cuido todo, dejándome solo, de ti te quiero, no quiero que vuelva Te cuido todo, dejándome solo, de ti te quiero, no quiero que vuelva Te cuido todo, dejándome solo, dejándome solo, de ti te quiero, no quiero que vuelva Dígame dolor, me debí querer, que es así, pues me digo de ti, no soy feliz, déjame ya, y contaré camino, me llevaré bien, te espero. Música Dígame dolor, me debí querer, que es así, pues me digo de ti, no soy feliz, déjame ya, y contaré camino, me llevaré bien, te espero. Música No soy feliz, déjame ya, y contaré camino, me llevaré bien, te espero. Música Música Estaba comprando chancho, 20 chancho y casi me jode, me rompe el teléfono. Música Música